José Torres otra vez es acusado de plagiar una melodía, ahora de Jair Saldívar. El cantante michoacano constantemente está bajo la mira pública, más que por su talento, por polémicas, de nuevo lo vuelve a hacer. A lo largo de su carrera artística se ha dicho que José ha basado varias de sus canciones en otras ya existentes donde hace cosas muy similares a otras ya existentes. El comander y Alex Rivera son solo algunos de los artistas con los que la gente le ha echado en cara, sin disimulo alguno ha parafraseado sus letras y las melodías son extremadamente parecidas. No es novedad que José es de los artistas que el público ama o no, con él no hay grises, puede ser muy apoyado por la gente o de plano le hacen saber que no les gusta lo que hace. Sin embargo, continúa su camino y sigue grabando temas, esperando pegar con más canciones como lo ha hecho con la pizza o alfombra roja. Ahora, luego de que todo se había calmado en torno a él, o por lo menos en lo que respecta a los plagios, otra vez está dando de qué hablar. Recientemente José Torres presentó con video oficial y en plataformas digitales, su nuevo sencillo, su nueva canción, la cual lleva por nombre la cumbia de la caguamita. De inmediato, mucha gente encontró que la melodía tenía similitud con un éxito ya existente y, a tan solo un día de haberla dado a conocer, ya lo cuestionan sobre esto. La canción a la que el público dice que José hace referencia y en la cual se basó para su tema es el gran éxito de Jair Saldívar titulado La chimichanga. Jair es un joven talento oriundo de Matamoros que ha llegado a la música mexicana con una nueva propuesta, buscando darle frescura y una opción diferente al público. A un año de haber iniciado su carrera, ya cuenta con fama internacional y es conocido como el creador de las cumbias bélicas, un género que fusiona el ritmo de la cumbia con las letras características del bélico. Aunque ha logrado posicionar varios temas dentro del gusto del público, es la de SC-9, mejor conocido como La chimichanga, el que lo ha exponenciado más allá de las fronteras. Canción que al día de hoy, a seis meses de haber visto la luz, ya tiene 87 millones de reproducciones. Pues es justo esta canción, la que dice la gente que copió José Torres para su nuevo corte promocional. Ante esto, en una entrevista reciente, Jair fue cuestionado sobre qué opina acerca de que la gente dice que utilizaron su canción para otra, a lo que él contestó. Topas a José Torres. Claro. José Torres, pues ha tenido como varios temas acerca de esto, de que plagia melodías de otros, como del Commander, por ejemplo, ya se le fueron encima a Alex Rivera. La cumbia de la pizza, la cumbia de la pizza, que se la plagió. Sí, lo ubicó. La tuya también, la caguamita se llama la rola de José Torres, para los que sepan, la caguamita, si no me equivoco, la cumbia de la caguamita, y apenas está, te estoy trayendo a la primicia, porque apenas está destapando ese rollo de que José Torres usó de base, la mía, la tuya, para él sacar una rola. Ok, lo que yo pienso, yo lo diga, o sea, como que los títulos están así como que muy raros, que la cumbia de la pizza, que la de mi camarada, que la de la caguama, que la de mi prima y mi sobrina, pero o sea, pues el vato trae como que talento pues para las polémicas y eso. No, no te moleste en absoluto que diga, ah, qué buena melodía esa, ahora va, pero con mi letra, ah. No, 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 pues que... Pues también quiere decir que ya se están fijando en ti, ¿no? Sí, claro. Afortunadamente, el joven cantautor lo tomó de la mejor manera y hasta viéndolo como una señal de que se están fijando en él. Pero para José representa una vez más que el público lo tacha de plagiador. Gracias. 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 Gracias.